La tarea se doy por siempre, su fiesta es todo pobre La tarea se doy por siempre, su fiesta es todo pobre Yo hará más, que nos perseguí, y me pecaba Yo hará más, yo hará más, que nos perseguí, y me pecaba Yo hará más, yo hará más Los carros del parador La, 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 la 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 Padre es Dios, con el sangre, Padre es Dios, y alabar ¡Echo alabar! ¡Pues yo alabar, los carros del Padrón! ¡Cántale al Señor! ¡Cántale al Señor por siempre, su diestra es todo poder! ¡Cántale al Señor por siempre, su diestra es todo poder! ¡Echo alabar! ¡Que nos perseguí! ¡Qué me explicaba! ¡Echo alabar! ¡Echo alabar! ¡Que nos perseguí! ¡Qué me explicaba! ¡Echo alabar! ¡Echo alabar! ¡Nos cabros del Padrón! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fadre es Dios! Padre Dios, no es alto, Padre Dios, me alabar Padre Dios, no es alto, Padre Dios, me alabar Que yo alabar los carros del mar ¡Hey, hey! ¡Lalala, la-la-la, la-la-la! ¡Lalala! ¡Lalala, la-la, la-la-la! ¡Oh, sí, yo no! ¡Oh, es grave doesn't��터 carburet! ¡Fuerte los poderosos!